Hola amigos, aquí Van Rai. Me gustaría comenzar este video con una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado situaciones en donde lo que habitualmente llamamos casualidad te ha sorprendido completamente dejándote sin palabras? Por ejemplo, el hecho de pensar en alguien que no ves desde hace mucho tiempo, tal vez muchos años, y en ese preciso momento, esta persona aparece de repente en tu vida. Tal vez te llama por teléfono, o te la cruzas en la calle, o recibes su visita en tu propia casa. O tal vez sueñas con una situación determinada, como por ejemplo, que no puedes llegar a horario a una cita por un embotellamiento de tráfico, y eso mismo termina sucediendo el mismo día después de haberlo soñado. O tal vez escuchas y observas repetidamente la misma palabra o frase en diarios, en la televisión, en la radio, en tus conversaciones, cosas que se repiten con una frecuencia inusual, como si alguien estuviera tratando de enviarte un mensaje. Se podrían citar miles de ejemplos en donde la supuesta casualidad se presenta de un modo en que comenzamos a sospechar si estos eventos son realmente azarosos, o si detrás de ellos se esconde algo más. Como si existieran conexiones entre sucesos, personas o informaciones, a través de hilos invisibles que sólo podemos percibir por breves momentos. La popularidad de este fenómeno y la intensidad con que sucede ha hecho que sea objeto de estudio de distintos pensadores a lo largo de la historia en diversas culturas. Por ejemplo, los antiguos monjes druidas lo definían como un simple ejemplo de conectividad entre todo aquello que integra el universo y que trasciende las leyes del tiempo y el espacio tal como podemos explicarlas con el conocimiento científico que poseemos. También es cierto que en la actualidad el pensamiento científico hegemónico frecuentemente considera a este fenómeno como simples coincidencias o meras correlaciones que pueden ser explicadas a través de teorías estadísticas mediante la ley de los grandes números, por ejemplo. De todos modos, existen también quienes se atreven a plantear que no sólo es la casualidad lo que da lugar a este tipo de extraños eventos. El célebre psiquiatra suizo Carl Jung creía que estos fenómenos eran uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro universo y los denominó como sincronismos. Según sus definiciones, se trata de una coincidencia significativa de hechos internos y externos entre los cuales no existe una relación causal aparente que nos producen un fuerte impacto emocional. Jung aseguraba que hay situaciones que por la fuerza de su significado no pueden ser simples coincidencias. Parece como si el universo nos estuviera guiñando un ojo anunciándonos que dentro de su dominio todo está en constante interrelación todos los objetos, sucesos, recuerdos, todas las mentes están conectadas aunque no seamos conscientes de estas conexiones ni del modo en que se expresan en determinados momentos. De este modo, las fronteras entre el mundo exterior y nuestro mundo interno se revelan de golpe como muy finitas o inexistentes. Es como si de pronto tomáramos la pastilla roja y se nos permitiera ver la Matrix. Jung no llegó solo a su explicación del fenómeno sino que tuvo largas conversaciones sobre el tema con Albert Einstein y también con el físico Wolfgang Pauli. En estas conversaciones exploró la relación entre el sincronismo y algunos aspectos de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Jung tenía la intuición de que la vida estaba guiada por un orden profundo y que las personas debían llegar a comprender su lugar dentro de ese orden. Las sincronicidades, según Jung, así como los sueños tienen el propósito de movernos de un pensamiento egocéntrico y sesgado a una visión más integrada de la vida en donde todo está conectado a través de las dimensiones del espacio, el tiempo y la psiquis. Todos formamos parte de las sincronicidades pero solo algunas personas les prestan atención y cultivan el sentido de intuición necesario que permite darle sentido. Para Jung, la psiquis era una entidad viviente que abarca no solo todo lo material que podemos ver sino que se extiende mucho más allá. No sería exagerado decir que para este psiquiatra y psicoanalista el inconsciente es tan grande como el universo mismo. Jung llegó a la conclusión de que hay una íntima conexión entre el individuo y su entorno que en determinados momentos ejerce una atracción que acaba creando circunstancias coincidentes teniendo un valor específico para las personas que la viven un significado simbólico o siendo una manifestación externa del inconsciente colectivo. Son este tipo de eventos los que solemos atribuir a la casualidad, al azar, la suerte o incluso a la magia según nuestras creencias. Los sincronismos nos representarían en el plano físico por ejemplo la idea o solución que se esconde en nuestra mente disfrazada de sorpresa y coincidencia. En la actualidad las más modernas teorías de la física cuántica parecen respaldar los fenómenos de sincronismo más allá de las meras casualidades estadísticas. La mecánica cuántica es aquella rama de la física que se encarga de describir el comportamiento de las partículas subatómicas es decir de las partes más pequeñas que componen a los átomos como por ejemplo los electrones o neutrones. Lo que hace varios años viene llamando mucho la atención es que las leyes que gobiernan el micromundo de las partículas subatómicas estos pequeños bloques que constituyen todo el universo incluso incluidas las estructuras más profundas de nuestro cerebro son muy distintas a las leyes que rigen nuestra realidad más inmediata. Una de estas increíbles propiedades de la física cuántica que inquietó al mismo Einstein hasta el día de su muerte ha sido denominada entrelazamiento cuántico. Esta propiedad permite que ciertas partículas estén ligadas de un modo en el que aún estando separadas entre sí por una distancia extremadamente grande sean capaces de comunicarse sin que exista ningún canal de transmisión entre las dos. De este modo al cambiar el estado de una partícula automática e inmediatamente sin que nada medie entre ellas cambia el estado de la otra. Esto sucede incluso si la partícula asociada se encuentra en un remoto lugar del universo a millones de años luz. Este sincronismo se da de un modo instantáneo más rápido incluso que la velocidad de la luz. Esto es un hecho que podría parecer antinatural ya que parece violar numerosas leyes como por ejemplo el principio de causalidad por el que nada podría viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es por este motivo que Albert Einstein llamó al entrelazamiento cuántico como la acción espeluznante a cierta distancia. En el año 2018 un estudio realizado en la Universidad de Alto en Finlandia ha demostrado que el entrelazamiento cuántico no sólo afecta a partículas subatómicas sino que puede también encontrarse este efecto en partículas más grandes como las macroscópicas. Muchos piensan que estos sincronismos presentes en las partículas subatómicas que componen el universo y que trascienden las leyes del tiempo y del espacio tal como las conocemos podrían ser la explicación de los sincronismos que experimentamos en nuestras vidas cotidianas. De este modo lo que se nos presenta como una increíble casualidad podría no serlo. Por el contrario podría ser la manifestación de mensajes que emergen en nuestra realidad y cuyo significado tendríamos la tarea de interpretar. Robert Moss un investigador, historiador y periodista australiano propone un método para navegar la sincronicidad. Este método consiste en primera instancia en pensar un tema o pregunta sobre el que nos gustaría recibir una guía o consejo. En un segundo paso se debe elegir un periodo de tiempo determinado como podría ser por ejemplo un viaje en colectivo o alguna otra situación lo suficientemente completa de estímulos que puedan ser experimentados. Durante este periodo se debe estar atento a todas las señales que nos presenta la realidad y a los significados que podemos deducir de ella debido a que allí podría llegarse a encontrar la respuesta a nuestra pregunta inicial. En su opinión leer estas coincidencias y símbolos puede ser una manera de consultar al universo. Tal vez los fenómenos del sincronismo obedezcan a leyes universales que no pueden ser probadas con demasiada facilidad pero que sin embargo continúan siendo experimentados por una gran multitud de personas. Es por este motivo que este concepto continúa siendo ampliamente reportado e investigado. Como siempre ya sabes que tu opinión y tus experiencias relacionadas a esta temática me interesan. Podés dejarlas debajo en la caja de comentarios y si el video te gustó dale tu pulgar arriba compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento saludos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!